Muchas gracias por su asistencia. Bienvenido a este webinar sobre la arroya. Básicamente el objetivo de esa presentación es de compartirles a todas las personas interesadas una información sobre los diferentes eventos que hemos tenido últimamente en los últimos meses, sobre el tema de la arroya. En el mes de octubre o en el mes de septiembre en primer lugar a nivel de CLAC intentamos a través de una encuesta en línea obtener información sobre la magnitud del problema de la arroya ahora en América Latina y esa información la sistematizamos y se llevó a una reunión en Londres para el primero de octubre donde se compartió esa información con la industria de Europa y también había presencia de Flow Internacional, de Fairtrade Internacional ahí. Entonces hubo todo un día de discusiones en Londres. Posteriormente hubo un evento en El Salvador organizado por Sustainable Harvest. El tema era Let's Talk Roya o hablemos de la Roya y ahí hubo presencia también de la CLAC para escuchar la información en este encuentro. Y finalmente en la semana pasada tuvo lugar una reunión de la red café de la CLAC en El Salvador, en América Central, donde también entre organizaciones de productores de diferentes países hubo un intercambio de diferentes países hubo un intercambio de todo un día sobre la experiencia de la roya. Entonces en todos esos eventos hubo ideas, sugerencias, conclusiones que aquí vienen sistematizados en esa presentación. Básicamente un par de datos generales para meternos en el contexto, ¿no? Que pues el café es la actividad más importante del sector agropecuario de la mayoría de los países en América Latina y entre México, Centroamérica, el Caribe y Perú, tenemos una superficie de 2.66 millones de hectáreas de café que se está produciendo, ¿no? El área de producción. Y de ello dependen 350 mil productores y además 2 millones de personas para el ingreso. Entonces cuando seguimos podemos ver que la roya tiene diferentes factores que influyen para que se dé desde el ambiente, desde el medio ambiente, tiene un aspecto patógeno, el mismo suelo y las personas, el manejo que las personas le dan, una combinación de todos esos factores hacen que la roya se desarrolla más o menos en diferentes zonas. Desde que ingresó la roya a Centroamérica en 1976, nunca impactó en forma tan significativa como hasta ahora. Hubo un brote en Colombia unos años antes de ese brote, en este momento, en Colombia en este momento está un poquito más bajo control ya, pero en el resto de la roya a Centroamérica. Pero en el resto de Centroamérica, Perú y México, realmente es muy importante el brote que se dio. El 20% de la producción de la región se perdió en la cosecha de este año, de 2012 y 2013. Y eso significa unos 500 millones de dólares menos en exportaciones, unos 500 mil personas afectadas por falta de trabajo como consecuencia, y el daño a la producción, el impacto social será mayor en el 2013-2014. Se estima que va a ser mayor. Bueno, ¿cuáles son las principales causas? La mayoría ya sabemos que pues tenemos cafetos viejos y agotados en casos hasta con más de 20 años produciendo y no están en condiciones óptimas. También las variedades cultivadas de café son altamente vulnerables a la arroya amarilla y pues también la pobre fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas también afectan. Tenemos una severa limitación de investigación y validación de transferencia de tecnologías para el café de cultivo durante los últimos 10 a 15 años. También podemos hablar de un deficiente manejo del componente arreo y de la sombra. El manejo de la sombra es muy importante. Falta o pobre seguimiento a los planes tecnológicos de la producción. Acceso limitado a créditos de largo plazo para los pequeños agricultores. Muchas veces se ha mencionado que las organizaciones tienen buenas experiencias para controlar la arroya, pero para ello se necesitan recursos y eso es lo que falta. Alto porcentaje de pequeños cafetales con deficiente manejo agrónomo mantenimiento. Ok, entonces cuando se realizó la encuesta en línea a las organizaciones de pequeños productores de café, bueno, básicamente en base a la encuesta y en porcentajes y en base a la información externa pudimos construir esa tabla. El 81% de los productores que participaron en la encuesta y sus familias han sido afectados por la arroya. El 55% de las hectáreas de las fincas fueron afectadas en la cosecha 2012-2013 y todos estiman que el porcentaje va a crecer para la siguiente cosecha. Un resultado interesante de la encuesta es que el 100% de las organizaciones de pequeños productoras que enfrentan el problema ya tomaron algunas acciones para combatir los ataques de la arroya. Entonces, entre las acciones que se mencionaron en la encuesta, aquí pueden ver los resultados. Un 17% se habla de planes de control de la arroya con aplicación de fungicidas y otros productos. Luego tenemos un 17% de planes de manejo con fertilización, poda de cafetos y regulación de sombra. El 21% ha respondido que trabaja en proyectos de rehabilitación de café mediante recepo y manejo integral. Y el 32% habló de proyectos de renovación de cafetales con un nuevo material vegetal. Y finalmente hubo algunos otros comentarios de productores que aplicaron otras medidas. En la reunión en Londres, eso fue una reunión entre la CLAC y la industria de Europa, también con presencia de Fair Trade International. O sea, básicamente se juntaron varios compradores y financiadores en Europa con Flow International y con un representante de la CLAC para discutir el problema, entender la magnitud del problema y hablar de posibilidades de soluciones o de atención con el apoyo de la industria, de los financiadores. Entonces, en esa reunión hubo aportaciones interesantes de parte de financiadores de Flow y de la industria y entró también de la CLAC mismo. Algunos aportes que salieron de esa reunión es que se dijo que tenemos que desarrollar un trabajo que realmente equivale al tamaño del problema. La industria hasta la fecha no está claro sobre el tamaño, la magnitud del problema de la roya. Pero pensando en cualquier solución que se puede dar con participación de la industria y de los financiadores, sí se mencionó que tenemos que buscar ahí soluciones muy prácticas. Y en este sentido, Flow podría coordinar los esfuerzos para ver dónde están las brechas y qué falta, entre necesidades para atender el problema de la roya y posibilidades de financiamiento u otro tipo de apoyo por parte de la industria. Y un comentario que se hizo, en donde insistieron mucho, es que se tiene que trabajar, no en términos generales, pero por cadena de suministro. O sea, relacionar los compradores a sus proveedores y juntas buscar soluciones y posibilidades de financiamiento para una solución a mediano y largo plazo. También se tienen que concentrar los esfuerzos en primer lugar en los que ya están dentro del sistema de comercio justo. Eso fue uno de los comentarios en Londres. Crear capacidades para poder atender el problema. Motivar a los productores de renovar y buscar formas de financiarlo también. Diversificar las parcelas, por una recomendación. Fortalecer y juntarse más como organizaciones de productores para crear estrategias en conjunto, no solo sobre la roya. Un comentario que se hizo en Londres por una agencia de investigación es que la roya ahora es un brote fuerte, pero por cuestiones de cambio climático y otros, podemos esperarnos en un futuro a más brotes de diferentes enfermedades. La roya no va a ser la única. El cambio en el clima y en las condiciones hace que en lugares donde en años anteriores se podía producir bien el producto, con los cambios puede generar problemas que no hemos experimentado en años anteriores. Entonces, la solución tiene que ser más estratégica y no solo enfocada en este momento en el tema de la roya, sino en unos mecanismos de poder reaccionar más rápidamente a un posible brote de alguna enfermedad y cómo atenderlo. Una pregunta que se dice, ¿cómo involucrar a los productores también en el mercado? Todos tenemos que entender el problema que los productores se enfrentan para mejor equiparnos y poder contribuir en partes de las tareas en adelante. Hay mucha ignorancia a nivel de la industria sobre la magnitud del problema. Y entonces necesitamos comunicarlo mejor a la industria para involucrarlos también en el tema. Se mencionó también que tenemos que desarrollar recursos prácticos para los productores, o sea, financiar proyectos pilotos para desarrollar un banco de conocimientos prácticos sobre mejoras prácticas agrícolas y un mejor entendimiento del costo. O sea, ¿qué cuesta la misma, las buenas prácticas agrícolas para poder, bueno, en este momento combatir la roya? Y cuando ya estamos en una situación con menor presencia de la enfermedad, ¿cómo mantener a la plantación, a la parcela de una manera sana? Desarrollar programas de capacitación de capacitadores, en este tema en particular, el monejo de la roya, pero también en la identificación temprana de presencia de enfermedades. O sea, trabajar mecanismos de capacitar a algunos que luego pueden salir a campo para apoyar a los productores. Permitir a productores de poner sus propias metas y prioridades dentro de un marco general. O sea, la industria estuvo consciente ahí de decir, nosotros desde afuera podemos imponer mucho, pero finalmente los que tienen que poner sus metas son los mismos productores porque ellos saben qué tan rápido se pueda avanzar en el tema o no. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa en la presentación. Don Nelson de Colombia con una pregunta. Sí, quería preguntar que en la información sobre el control, las áreas de roya no se reporta información de Colombia. ¿Cuál es la razón? Bueno, básicamente los resultados de la encuesta dependen de la participación de las organizaciones en la encuesta en línea. Y puede ser que hubo muy poquita participación de parte de organizaciones en Colombia. Y también siento que en la información general hubo como más enfoque últimamente sobre el brote en Terú, México, Centroamérica y el Caribe que en Colombia porque está entendido por parte de la industria, igual no es cierto, que el problema de la roya ya está más controlado en el caso de Colombia con todo el programa de renovación que se venía haciendo ya desde hace unos años. Eso es un poquito la razón por la cual la información aquí no está presente, pero con mucho gusto si quiere ampliar sobre cómo está la situación en este momento en Colombia. Sí, voy a dar como tres puntadas al respecto. Es verdad que en Colombia hay un plan estratégico que se viene desarrollando y que apunta fundamentalmente a la utilización de un material vegetal nuevo que la investigación arrojó para el caso de Colombia, pero también es otra realidad la que existe y es que hoy después de ese tiempo se está viendo que se cometió un gran error al tratar de eliminar las variedades tradicionales que se vienen, han venido manejando y fueron las que le dieron la calidad al café y la fama al café de Colombia. Y hoy organizaciones que estamos trabajando de manera independiente, por así decirlo, a la política nacional, estamos recuperando nuestras variedades propias. Muchas gracias. Mira, aquí veo en la lista de preguntas hay algunas preguntas más. Entonces vamos a leer un poquito esos comentarios. Aquí viene un comentario de Marta, muchas gracias. O solo presentación, sí. La mayoría escucha. Ok, me interesa saber si en Londres se discutieron esquemas concretos de financiamiento para renovación destinada a la organización que participa en el comercio justo por parte de instituciones específicas. Sí, Rubén, una cosa que se discutió en Londres fue, por ejemplo, la posibilidad de convenios tripartitos entre la industria, entre un comprador, un financiador y una organización de productores. Por lo general se busca ahí la relación cercana entre proveedor y comprador. Y de ver ahí un convenio, por ejemplo, a mediano plazo, donde el financiador puede dar un financiamiento a mediano o largo plazo y el comprador se compromete a través de cartas de intención una compra también del producto a mediano o largo plazo que pueda apoyar al financiador de hacer aprobar el financiamiento para la organización de productores. Ese tipo de esquemas se mencionaron, que hay que explorarlo más. Aparte, hay un fondo dentro de Fair Trade Internacional, dentro de FLO, que se llama Fair Access to Funds, creo que así se llama el fondo. Y dentro del fondo se liberaron también algunos recursos para el tema de la roya, para organizaciones de productores hacer una solicitud de financiamiento. Pero yo tengo entendido que este fondo todavía no tiene muchos, muchos recursos. Entonces uno no podría pedir ahí, siento yo, montos muy altos. Esos fueron los dos temas que se han discutido. Pero también creo que se mencionó algo de que en Estados Unidos hay un poquito más avance de relaciones directas con compradores que están interesados en invertir en trabajo de renovación a mediano o largo plazo. Pero directamente o nuevamente con sus proveedores. Aquí viene otra pregunta, viendo los resultados de área afectada en Perú, que se indica que el 43% es, pero el volumen de exportación sabemos que solo disminuyó entre 15 a 20%. Sí, ahí puede ser que lo que ahí se menciona son áreas afectadas. Pero no se menciona en esa tabla el porcentaje de la afectación por hectárea afectada. Entonces, si bien es cierto que el 43% de las hectáreas están afectadas en Perú, de esas áreas afectadas todavía puede uno cosechar algo de café en ciertos casos. Hay algunas hectáreas que efectivamente el 100% del volumen se perdió, pero otro porcentaje de hectáreas que está como parcialmente afectada y de ahí todavía se pudo cosechar algo de café. Y eso explica tal vez la diferencia en el porcentaje de áreas afectadas y el porcentaje de disminución de exportaciones. Me parecen grandes las diferencias en los resultados que se reportan en este estudio y lo que resulta en realidad en las exportaciones en Perú. Bueno, eso viene al mismo, ¿no? Yo siento que tal vez ahí va la diferencia, que en unas hectáreas, si la afectación es mínima, ya fue calculado en el porcentaje afectado, pero pues no se perdió todo el volumen, ¿no? Sabiendo que en este año se llegará a 150 millones de sacos a la producción mundial. Ramón Flores, de Federal Access Fund. Ok, me gustaría dar más información sobre el fondo. Perfecto. Vamos a pasar la palabra a Ramón. Un momentito. Hola, bienvenido Ramón. Mucho gusto. Muchas gracias. Usted va a poder informar mucho mejor que nosotros. Adelante. Sí, gracias, Ana. Bueno, sí, nuestro fondo, pues es un fondo relativamente joven, tiene 14 meses de trabajo. Sin embargo, en realidad, sí hay bastantes recursos. De hecho, tenemos cerca de 30 millones de dólares ya comprometidos, disponibles para el financiamiento. Nuestro fondo es un fondo especialmente enfocado a largo plazo. Tenemos ya algunas operaciones que estamos evaluando, específicamente en el tema de renovación de cultivos afectados por la arroya. Hemos ya hecho un primer desembolso en Nicaragua. En este sentido, de 450 mil dólares, tenemos aprobados 2 millones adicionales en Perú y tenemos otras operaciones que estamos en proceso de evaluación, básicamente en Honduras y Nicaragua. Nuestro fondo, en realidad, tiene un potencial de poder llegar a atender cerca de un 25% del fondo total a programas relacionados a financiamiento a largo plazo para café, con lo cual estamos hablando en realidad que los recursos son bastante amplios aún y disponibles en la medida que tengan organizaciones que califiquen para este financiamiento. Uno de los puntos más importantes para nosotros, para calificar a una organización, es que la organización tiene que tener una experiencia previa positiva en el manejo de créditos para sus asociados. Finalmente, nosotros damos el financiamiento a la organización, la que a su vez dirige estos recursos a los pequeños productores. Por ende, es importante que esa organización tenga las capacidades y la experiencia previa en el manejo de créditos, porque si nosotros prestamos una organización que no tiene experiencia previa, puede terminar siendo realmente mucho más dañino para la organización que el beneficio que puede tener hacia los productores, porque va a generar un alto nivel de morosidad. Entonces, ese es el primer punto que nosotros requerimos, aparte de que la organización sea una organización solvente, que tenga experiencia en el mercado, que tenga la certificación vigente, también requerimos esta experiencia previa en lo que es el manejo de créditos a sus asociados. Y finalmente, nosotros tenemos diferentes formas que presentamos justamente en Londres acerca de cómo poder trabajar con las organizaciones. Algunas de ellas trabajamos con garantías reales, ya sean hipotecas o prendas. En otros casos, trabajamos con contratos de venta a mediano o largo plazo, en la medida de que esto coincida con el plazo del financiamiento. Y por otro lado, también vemos algunos esquemas, empezando con montos pequeños a organizaciones que tengan pocas garantías, así que les prestamos un monto bastante superior al monto de la garantía. Y sin embargo, lo que hacemos es que ese préstamo que nosotros les otorgamos les permita crear una cartera, la cual en un segundo momento es prendada a favor del fondo y se les da nuevos recursos para ir creciendo poco a poco su cartera de créditos a pesar de no tener garantías. Entonces, sí, estamos totalmente abiertos a ver diferentes alternativas para poder apoyar a las organizaciones certificadas, comercio justo, en el tema de los programas de renovación de cultivos. Los plazos en general van, en principio, hasta cinco años, con dos años de periodo de gracia por lo general. No sé si hay alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Ok, muchas gracias. Vamos a checar si hay alguna pregunta. Ok, aquí hay una pregunta de parte de Leonardo. Dice, ¿cómo acceder a los fondos? ¿A quién se dirigen las solicitudes? ¿Cuáles son las tasas o intereses del préstamo? Sí, bueno, las aplicaciones las pueden dirigir al correo, a mi correo, ramon.flores, flores con s, arroba incofin.com. Incofin es el administrador del Fair Trade Act Fund. Y, bueno, yo les puedo hacer llegar toda la información y los formatos necesarios para la aplicación. En segundo lugar, en lo que se refiere a las tasas, obviamente eso depende mucho del monto, del financiamiento, las condiciones y el mismo riesgo que tiene cada organización. Así que no le podría adelantar cuál es el rango, digamos, en la tasa específica, no hay una tasa específica, está sujeta a la evaluación, pero normalmente para financiamientos a largo plazo de este tipo, las tasas varían entre 9.5 y 1.3% anual en dólares. Ok, gracias. Aquí viene otra pregunta, Ramón. El fondo que se menciona, ¿podría establecer más que un esquema de crédito, un esquema de garantías? Por ejemplo, el gobierno de México tiene un fondo de crédito, pero nuestro problema es que es la disponibilidad de garantías. Sí, como les mencionaba, nosotros tenemos un esquema que tratamos de adaptar a cada caso. Lo que nos interesa es que poder apoyar a las organizaciones que realmente tienen las capacidades y las solvencias para poder responder ante un financiamiento. Como les digo, inicialmente vemos el tema de garantías reales, si no es posible, vemos el tema de contratos de largo plazo y alternativamente también manejamos estos programas en los cuales empezamos, como les menciono, con un monto pequeño de financiamiento en función a una garantía. Por ejemplo, teniendo una garantía de 100 mil dólares, podemos financiarles 250 mil dólares. Luego de un año, digamos, cuando la organización ya colocó el 100% de sus créditos, estos créditos los podemos prender y darles 250 mil adicionales y así ir creciendo poco a poco el programa de crédito que las mismas organizaciones manejen. Entonces, por ese lado, sí tratamos siempre de ver una alternativa para poder apoyar a las organizaciones. Pero, como les digo, un punto muy importante para nosotros es que la organización haya tenido una experiencia positiva manejando créditos y además tenga un programa bastante claro de cómo combatir la roya, cuál es la variedad que van a plantar, cuáles son los esquemas que van a manejar con sus asociados. Entonces, en la medida que veamos un plan coherente, siempre vamos a ver los mecanismos para poder trabajar con las organizaciones. Ok, muchísimas gracias Ramón por esas aportaciones muy importantes. Propongo que seguimos otro poquito con la presentación. Ahora vamos a pasar sobre el evento que se dio en El Salvador organizado por Sustainable Harvest. El título del evento fue Let's Talk Roya o Hablemos de la Roya. Había presencia de productores, de la industria y de instancias de investigación ahí en este evento en El Salvador. Uno de los resultados que se compartieron en ese evento fue resultados de una investigación muy práctico donde participaron productores como especialistas en el tema para preguntarles en qué factores la persona que responde a la encuesta está viendo que contribuye más para controlar la roya. Entonces, si vemos aquí la presentación, diferentes aspectos están mencionados en la primera columna y después uno pudo responder que si mucho o más o menos o poco eso influye o contribuye más que nada para controlar la roya. Entonces, los manejos que realmente o las situaciones que realmente apoyan o contribuyen a controlar la roya fueron más que nada fertilidad de suelo, una buena sombra con diferentes estratos, plantas bien nutridas, fertilizantes foliares orgánicos y las variedades de café. Lo que es importante mencionar también que mucha sombra hasta puede tener un efecto al revés y puede contribuir a hacer ampliar la roya y también el hecho de tener plantas de café viejas influye negativamente sobre la posibilidad de generar la enfermedad. Luego, en una siguiente hoja, ahí fueron como otros comentarios, pero nuevamente lo que es fertilidad de suelo, buena sombra, plantas bien nutridas, fertilizantes foliares y variedades de café fueron nuevamente mencionados por ese grupo de participantes como muy importantes y lo que es mucha o poca sombra o sombras solamente con árboles de inga o plantas viejas nuevamente han sido mencionados como realmente factores que muy poco contribuyen para controlar la enfermedad. Hubo como bastante respuestas en el tema de cobertura verde para prevenir la erupción y en cuanto a fumigación con productos de cobre permitidos en la agricultura orgánica como aspectos que más o menos influyen, que como que todavía no está claro si es realmente un apoyo o si no apoya realmente en el control de la roya. Disculpe. Bueno, en este evento de Let's Talk Roya se mencionaron algunas perspectivas que es importante promover una cultura de evaluación de riesgo y de accionar preventivo. Básicamente cuando se da el brote tenemos que ser capaces de identificar la enfermedad y la magnitud de la enfermedad para poder trabajar de manera preventiva y no de manera reactiva digamos como en este caso con la roya tenemos que actuar. Mejorar y ampliar la red meteorológica de tener como de desarrollar índices agroclimáticos para el café y generar alertas tempranas para los productores para venir preparados sobre los cambios del clima corto, mediano y largo plazo. Elaborar mapos de riesgo climático para saber en qué zonas realmente se van a experimentar mayores riesgos a nivel de cambio climático y diseñar modelos robustos de predicción a largo plazo que permita una planeación estratégica. En este evento fue mucho la visión hacia el cambio del clima y una planeación estratégica a mediano largo plazo para poder definir cuáles son las zonas productivas para el café sin correr mayor riesgo en obtener diferentes enfermedades. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del último evento que tuvo lugar hace una semana en El Salvador también, que fue la reunión de la red Café Clack, donde se dedicó un día entero al intercambio de experiencias con la roya. tenemos aquí presente también a Silvio Cerda de parte de Clack, que posterior a esas hojas en el PowerPoint pueda ampliar un poquito más sobre ese encuentro y las conclusiones que ahí se compartieron entre los participantes. Ok. Este, básicamente uno de los temas más importantes como conclusión de un día de discusión fue que es importante tener buenas prácticas agrícolas, adecuada fertilización, un manejo estratificado de sombrillo y fertilizantes foliares para el control de la enfermedad. También generar alertas tempranas y elaborar mapas de riesgo un poco retomando las recomendaciones del evento anterior en el Sustainable Harvest y estimular una cultura que evalúe el riesgo con acciones preventivas apoyándonos en la investigación también ahí. Ok. Básicamente durante la reunión de la Red Café se habló de un plan integral de acción donde tenemos que tener varios aspectos ahí integrado en este mismo plan desde un punto de vista de desarrollo de capacidades institucionales un manejo integrado de la roya un mejoramiento genérico de la misma planta digamos y atención a la población vulnerable los productores más afectados en este momento de la enfermedad el plan de acción debe atender el problema de la roya de una manera integral y mitigar sus impactos negativos ¿cuál es el objetivo? contribuir al combate integrado de la roya del café y a la recuperación de la capacidad productiva de los cafetales con acciones inmediatas que faciliten soluciones para los productores y permiten la sostenibilidad económica social ambiental de la cafecultura regional pues ese es un objetivo general como ya lo dice es bastante ambicioso pero se detallaron algunos objetivos específicos y son esos cuatro realizar de forma sistemática y efectiva las acciones de manejo integrado de la roya impulsar el mejoramiento genético del café con resistencia a la roya y buena calidad en taza ahí fue importante esa combinación no solo resistencia a la roya sino también un café que finalmente tiene buena calidad en taza impulsar acciones para atención de la población vulnerable afectada por la roya incluyendo una mejor comprensión sobre el impacto en los medios de vida todavía la gente desconoce ese impacto digamos y desarrollar capacidades institucionales para combatir la roya yo quiero pasar la palabra a Silvio para poder él estuvo presente en el evento y seguramente va a poder ampliar un poco más sobre lo que se discutió en este encuentro Silvio adelante hola hola buenos días a todos me disculpo por llegar un poco tarde pero tuve unos contratiempos antes de comenzar a hablar te quisiera preguntar de cuántos minutos puedo disponer para más o menos ubicarme y tratar de abarcarlo a los aspectos más importantes ok bueno podemos si gusto unos 15 minutos para compartir ok voy a tratar de hacerle más escueto e irme a los aspectos principales pero que quede digamos la idea integral de que se trató verdad bueno en realidad digamos el tema de la reunión que se realizó en El Salvador el día 11 y 12 de la semana pasada de este mes este tenían digamos dos grandes puntos ¿verdad? uno es el tema general de la problemática que todos los pequeños productores no solo los de café sino en general pero como era el café de la reunión pues el énfasis fue hacia ese tema en materia de lo que es comercialización mercado aplicación de precios los problemas que hay con la confusión en los estándares el problema de la falta de aplicación de la normatividad de precios y bueno todo lo que es problemática de mercado y comercialización dentro del comercio justo ese es un tema grueso al que estuve dedicado todo el día y entonces sobre un esquema de revisar las principales tendencias del mercado las principales iniciativas que FLO está impulsando y después de unos trabajos en grupo se digamos centró la atención en varios puntos de los cuales ha salido un insumo importante con el cual en los próximos las próximas semanas pues el próximo mes estaremos trabajando para ahora una propuesta de agenda conjunta que CLAC le presentará a FLO a fin de atender esos problemas gruesos generales ¿verdad? pero bueno ese es otro tema un poquito aparte aunque es parte del contexto general el segundo día estuve pues ya como lo mencionaba Anneke dirigido al tema de la problemática el impacto que ha significado el brote endémico de rola del café desde México por toda Centroamérica del Caribe y algunos países pues como Colombia Perú aunque los compañeros de Ecuador y Bolivia nos aclaraban que por la particularidad de sus plantaciones de café que están en alturas bastante arriba de los mil mil doscientos metros pues la afectación ha sido mínima ¿verdad? entonces un poco tal vez para resumir la idea de cómo se trabajó el programa estaba planteado precisamente a partir de conocer qué es lo que se ha venido haciendo de manera institucional como gremio a nivel de países de las organizaciones y del mismo sistema de comercio justo ¿verdad? como interesado en que se logre la recuperación de las capacidades productivas y con medio contribuir a la sostenibilidad de las cadenas de suministro entonces partimos de la idea de que se hicieron presentaciones un poco más detalladas sobre la misma lógica que explicaba Ane que hace un momento se presentaron los resultados generales y algunas recomendaciones sobre un plan de acción que Promecafé hizo como resumen del foro internacional de café de tres días que hubo en Guatemala el día de marzo auspiciado por la organización mundial del café perdón internacional del café Anacafé el Cátide el Departamento Agrícola de Estados Unidos el CIDAD bueno todos los organismos especializados a nivel de todo el mundo en café estuvieron presentes ahí ¿verdad? entonces la parte que presentaba Ane que sobre la parte de Promecafé estaban retomados ahí un poco para ver el concepto internacional de los esfuerzos que están haciendo alrededor de esto era un poco digamos el énfasis era con un poco más científico institucional global luego el segundo punto que se abordó fue el tema de los resultados de Hablemos de Rueda que fue el evento realizado en San Salvador en la primera semana de noviembre precisamente con un enfoque un poco más práctico como decimos nosotros tratando de aterrizar toda esa conceptualidad científica que se dio en el foro en el foro internacional en Guatemala y digamos tratando de analizarla en el marco de las diferentes realidades de Paviste de manera que se pudiera al final sacar recomendaciones concretas sobre cómo abordar el tema finalmente el tercer punto que se abordó fue digamos ya un poco más en el marco del comercio justo fueron los resultados y las recomendaciones surgidas del taller sobre el impacto de Rueda del Café que Frodo Internacional organizó en Londres y que se realizó el primero de octubre de este año entonces ya sobre la base de ese contexto global digamos científico más las experiencias y las realidades que se estaban viendo en cada país el siguiente punto fue conocer una serie de experiencias exitosas sobre buenas prácticas agrícolas que existen en diferentes países donde está el problema de la roya y que pues son digamos una realidad que la tenemos ahí con un conocimiento con un experimento valioso y que ha servido para tener buenos logros pero no solamente con el enfoque de lo que es la roya propiamente ¿verdad? sino que se ha venido trabajando con un enfoque integral como decíamos donde el tema de las enfermedades y las plagas es solo uno de los tantos aspectos a tomar en cuenta ¿verdad? porque sabemos pues que como un proceso de producción agrícola hay mucha incidencia de las variables agroclimáticas que no están sometidas digamos a la voluntad del pequeño productor sino que por el contrario con el tema del cambio climático la variabilidad la errática presentación cada año de las diferentes variables de las lluvias de las temperaturas de los vientos pues digamos son los que van conformando un panorama conflictivo de dificultades para el pequeño productor entonces ante este tema digamos lo que primero cae es desarrollar ¿verdad? el tema de las capacidades en los diferentes ámbitos pues en la parte organizativa en la parte productiva en la parte técnica para el manejo de la producción post cosecha en los temas de ver los tipos de variedades que se tienen digamos que manejar que sean más resistentes a las ruedas y a las otras enfermedades pero que al mismo tiempo permitan digamos seguir siendo competitivos en los temas de calidad entonces después de esas buenas prácticas expuestas por un productor de Honduras uno de Nicaragua ¿cómo se llama? la compañera Alina Trujillo por parte de Colombia presentó una experiencia en ese tema también pasamos a la misma dinámica de los grupos de trabajo ¿verdad? en este caso tratamos de enfocar los esfuerzos en tres mesas de trabajo que digamos de acuerdo a la experiencia a la afinidad al trabajo que han venido desarrollando los participantes se conformaron entre grupos uno que tiene que ver estrictamente con el tema de producción de café ¿verdad? el otro tema tenía que ver con los temas de mercadeo y gestión de financiamiento y un tercer tema nos centramos en la parte de identificar elementos fundamentales para la elaboración de un plan de acción para digamos entrarle al problema este que actualmente se está viviendo pero no circunclarándonos estrictamente a la roya pues se decía ya en en alguna de las láminas anteriores que presentaba a mí que el tema es necesario tratarlo de manera muy integral perdón que no acuerda aquí me está molestando bien entonces entonces la idea la idea es que sobre la base de estos insumos nosotros un poco tratamos de retomar un trabajo que se ha venido haciendo como Red Café desde hace un par de años donde digamos a partir de las conversaciones de las propuestas de las discusiones de diferentes talleres que se han realizado hemos ido recopilando la información de las organizaciones de pequeños productores de los diferentes países en las diferentes condiciones en las diferentes microregiones y entonces hemos llegado a la conclusión desde hace un buen rato verdad que a pesar de los beneficios que el comercio justo significa para los pequeños productores que tienen acceso a él la verdad que en términos de ingresos netos esos beneficios son insuficientes para que los pequeños productores puedan salir de la pobreza y para que sus organizaciones sean económicas ambientales y socialmente sostenibles entonces de ahí que el enfoque principal de la red Café Clac ha estado a tratar de elaborar una propuesta bastante ambiciosa que nosotros le hemos llamado el plan maestro de la nueva caficultura sostenible de los pequeños productores de comercio justo de la Clac pero lamentablemente cuando hace un par de años nosotros comenzamos a tratar de buscarle viabilidad para encontrarle fondo a esta propuesta para elaborar la propuesta mejor dicho fue en la época cuando los precios andaban allá por 280 casi 300 dólares entonces todo el mundo tenía el concepto de que los productores de café en general sin diferenciar que los pequeñitos siempre han estado en situaciones muy adversas todo el mundo decía los productores de café están bien y entonces pues como decimos nosotros no nos hicieron mucho caso no nos pararon bola a excepción de la fundación un progreso donde pues tras una larga plática donde lo explicamos en detalle de que se trataba digamos a puntos de interés comunes y ellos accedieron a apoyarnos con un fondo para iniciar para comenzar la primera etapa del proyecto entonces a esta idea antes comenzada se le ha creado digamos un ambiente más favorable ahora con el tema del brote de la roya porque además de que está el problema del impacto brutal que ha tenido la roya en la reducción desde que algunos países tienen el 30 el 40% de reducción de su cosecha a la par se ha dado el problema de la caída del precio entonces ahora muchos compradores están viendo digamos que existe el riesgo de incumplimiento de contratos porque pues va a haber una está habiendo una competencia a nivel de los mercados locales donde los grandes compradores los representantes de las par nacionales si tienen mucha plata para comprar el café y entonces la dificultad se vuelve digamos más grande para los pequeños productores para poder cumplir sus contratos entonces en esa medida podríamos decir que el riesgo o la incertidumbre que los compradores importadores de los países consumidores tienen respecto a la sostenibilidad de sus caderas de suministro para los próximos años pues ha despertado digamos un interés de buscar y de construir algunas artes materiales de solución en los que después podrían apoyar a los pequeños productores para salir adelante entonces nosotros creemos que exactamente ese enfoque que nosotros estábamos impulsando desde hace un par de años de crear una propuesta de desarrollo integral de la graficultura basado principalmente en la productividad y calidad ¿verdad? y en un buen proceso de marketing sobre la base de las características de los diferentes cafés y la ventaja pues que representa ambientalmente el hecho de que el pequeño productor desde hace tiempo viene conservando el medio ambiente viene trabajando de forma amigable no deforestando viene sacrificando niveles de rendimiento por cultivar su café bajo sombra viene también sacrificando rendimiento dedicando la mayor parte de su cultivo a la caficultura orgánica digamos renunciando a los volúmenes adicionales que le permitiría la caficultura con clínicos entonces todo este tipo de cosas que nosotros queremos incorporar y que creemos que es el método adecuado es lo que estamos tratando de incorporar en esta propuesta en este plan de acción que pretendemos que salga después de un par de meses tal vez mes y medio con todos los insumos que obtuvimos de esta reunión ¿verdad? entonces si me quedan todavía algunos minutos Anny que yo quisiera centrarme en leer algunos elementos generales que salieron de la mesa de trabajo del plan de acción donde en primer lugar se centra digamos un poco con el mismo enfoque que se necesita hacer trabajo de fortalecimiento institucional tal vez de gestión financiera diplomado de la gerencia fortalecimiento de las organizaciones de las coordinadoras nacionales fortalecimiento de la CLAC misma como un todo como red continental la sistematización de las experiencias exitosas acompañamiento directo a cooperativas en riesgo incidencia política nacionales regionales del sistema de comercio justo luego hay que fortalecer el tema de liderazgo de servicio formación de dirección a liderazgo y trabajar en el relevo generacional después en el tema de productividad se señalan algunos elementos importantes como es la sistematización de experiencias exitosas en el manejo de la roya y en otras enfermedades la elaboración de insumos orgánicos en volúmenes eficientes y en escalas industriales siempre y cuando digamos apegándose a los requerimientos de certificación de los organismos respectivos a nivel internacional luego el tema de la divulgación de esas experiencias exitosas para que sirva digamos como un esquema de aprendizaje mediante el intercambio de conocimientos entre las organizaciones después estamos hablando de promover proyectos pilotos sobre productividad en los que se les dé un lugar preponderante a los jóvenes ¿verdad? y a las mujeres para la implementación de esos proyectos como un mecanismo de irles interesando de irles involucrando en estas propuestas de la construcción de la nueva cacicultura sostenible pero a la misma de aprovechar para hacer el relevo generacional y también contribuir ¿verdad? a la implementación práctica de las iniciativas de equidad de género en materia de oportunidades y responsabilidades para el sostenimiento de las familias de los productores luego estamos hablando de continuar bueno en los casos que ya se hace y comenzar en los casos que no se ha hecho el tema de la investigación validación y distribución de variedades con alta calidad un esquema que se piensa seguir impulsando es el tema de los intercambios nacionales y regionales como lo hemos venido haciendo anteriormente y que nos dan muy buenos resultados estamos hablando de que el tema de persistir en la información de estarle recordando a la gente mediante elaboración de cuñas radiales y que digamos a través de las emisoras locales se puedan estar mandando mensajes mediante los programas más escuchados por los pequeños productores pues también debería contribuir a que se tengan avances en ese tema luego está el tema de la utilización de las herramientas tecnológicas para capacitación y divulgación en este caso estamos hablando desde luego de la plataforma de clase y de network de progreso network ¿verdad? sin digamos limitarnos a ello pero como principal instrumento que actualmente la CLAC tiene a su disposición se identificó también como una necesidad importante comenzar a trabajar en el establecimiento de laboratorios de análisis de suelos para las organizaciones de pequeños productores para ello en alianza con las universidades y centros de investigación y promover más ampliamente el tema de las escuelas de campo en materia de comercialización se identificaron como puntos claves hacer la homologación de diferenciales y precios de las organizaciones de comercio justo que son miembros de la CLAC ya sea por país o por región en este punto se pensó que es extremamente importante porque un mismo comprador llama a organizaciones de México de Centroamérica de Sudamérica y a cada uno le ofrece sitios de precios diferentes y le hace propuestas diferentes tratando de obtener su café entonces la idea es que ya hay experiencias a nivel de Centroamérica y de países donde las organizaciones se ponen de acuerdo en establecer un peso mínimo tanto de diferencial como de precios y sobre la base de eso se negoce no es cuando para ver pero con una misma pasión que que todos los jóvenes todos con los talleres de manejo de riesgo por países y por regiones hacer capacitación en cuestiones de opciones como una herramienta novedosa lo que pasa es que novedosa en el sentido de la aplicación para las organizaciones pequeñas y productores porque es relativamente complejo pero además es caro pues porque esto de las opciones se trata de proteger proteger la caída de precios por ejemplo uno compra una opción y la idea es que la cubeta que se paga es por quintal entonces cuando esa cubeta se multiplica por el total de un lote la verdad es que el costo puede andar arriba de los mil mil quinientos dos mil dólares y entonces en muchos casos pues esto digamos no es como muy aplicable para las organizaciones pequeños productores por eso incluso se está pensando en la idea de poder manejar una cuenta para opciones a nivel digamos de la red que pudiera en cierto momento serle útil a las organizaciones más pequeñitas que pudieran tener necesidad de este tipo de seguridad después estamos hablando de que se tiene que hacer un mercadeo de nuestro café tanto a nivel de los países productores como de los consumidores sobre la base de las características en nuestros cafés para eso pues hay que hacer los perfiles de tasa los perfiles de las principales características y ver qué orígenes son los que podemos digamos impulsar en ese sentido participar en ferias y otros eventos elaboración de materiales de promoción estrategia de mercado regional organizar ofertas identificar la demanda hacer el control de calidad formación de catadores a diferentes niveles o sea tener catadores básicos digamos en cada organización tener catadores de buen nivel en los laboratorios de cada organización que exporta y principalmente propender a que en la mayor medida se pueda contar con catadores internacionales certificados por la SCA que digamos en este caso la institución pues digamos de mayor prestigio hacer digamos eventos de estar calibrando permanentemente y actualizando a los catadores y mejorar el proceso de beneficiado húmedo y seco después el tema de reloj generacional pues se trató como un tema transversal verdad y ese es el tema de los jóvenes como decíamos el ahora proyecto específico para jóvenes y para mujeres un tema en ese punto después digamos promover la sensibilización la aplicación de la estrategia de género que la CLAC viene trabajando y el cambio climático para trabajar en temas de adaptación mitigación capacitación e investigar como se puede digamos aprovechar el valor agregado de nuestro café a efecto de que las organizaciones y los pequeños productores puedan tener mejores ingresos y con ello mejor capacidad de implementar medidas de adaptación y de mitigación y finalmente el punto que se mencionaba pues que se ha incorporado como algo novedoso en los diferentes programas es el tema de la seguridad y la soberanía alimentar y nutricional como un eje transversal verdad que está dirigido a promover y garantizar algunos niveles de diversificación productiva y para ello pues también hacer educación en los pequeños productores a los diferentes niveles un poco de eso lo vamos corriendo corriendo quería resumir algunas cosas principales de todo lo que se dio pues con gusto si hay alguna pregunta estoy a la orden para precisar cualquier aspecto muchas gracias este aquí viene un comentario de parte de de Nelson desde Colombia ok perfecto adelante gracias Silvio ha sido muy clara su exposición y en la medida que usted avanzaba a mi se me erizaba el cuero porque además de todos los problemas que los cafeteros tenemos este gran problema que hoy se nos suma es muy preocupante la situación y personalmente creo que que la propuesta que se está construyendo desde CLAC es muy buena y y bueno no es oportuna ya es tarde y usted lo dijo claramente no nos han querido parar atención hace años pero más vale tarde que nunca yo quería hacerle unos aportes desde nuestros nuestras vivencias en el fracaso que hemos tenido con los efectos de la roya y y antes de de hacerle esos seis aportes quería hacer recordar que ahora más que nunca debemos poner en práctica lo que tanto predicamos que es los valores y los principios del comercio justo en el sentido de que si bien es cierto la incidencia en algunos países puede ser menor o ya han superado en parte esa crisis creo que desde CLAC esa cobertura debe ser programada o diseñada para todos los países yo veo que en el tema pues de la roya hay un programa que se está planteando que lo veo ideal pero me voy a a detener específicamente al problema concreto de lo que se genera en la roya y lo que deberíamos hacer como temas muy puntuales para atender el punto y lo estoy haciendo desde mi propia experiencia cada vez que tuve una pérdida de 63 mil dólares en el tema en mi finca por gracias a la roya yo creo que la esa es una catástrofe y lo que hoy están viviendo los compañeros hermanos en Centroamérica es el comienzo del problema y va a ser mucho más grande las afectaciones y por eso creo que la primera recomendación es que hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de país porque es una responsabilidad de país entonces creo que tocar mucho las puertas frente a la responsabilidad que el país debe asumir es importante no solo pensar en lo que desde afuera se pueda canalizar sino que una fuerza de país puede apoyar muchísimo en este punto la segunda cosa y que la veo porque no solo Colombia lo ha hecho sino otros países con preocupación es que las medidas que se están tomando se enfocan mucho tal vez por la desesperación hacia el mejoramiento genético y a otras variedades que no sean resistentes que sean resistentes a la roya y la experiencia que se tiene a nivel del mundo sobre ese tema es que cuando se ha tomado ha tomado mucha fuerza ese tema de variedades resistentes a la roya definitivamente se ha castigado la calidad cualquier mejoramiento genético que se haga de lógica va a partir de variedades de calidad y variedades resistentes esos cruzamientos generan unas herencias y en ese tema de las herencias siempre va a seguir castigada el tema de la calidad nosotros hemos vivido ya eso en Colombia y algunas organizaciones que trabajamos en mercados de cafés de alta calidad hoy tenemos el efecto comercial de que nos están cuestionando la calidad en la variedad que se ha implementado en Colombia como respuesta a la roya nosotros tenemos la variedad castillo de eso ya lo hablaron en el evento de salvador pero hoy las organizaciones que tenemos unos nichos de marcados con unos precios muy diferenciados por el tema de calidad estamos con dificultades y hemos arrancado programas para recuperar nuestras variedades tradicionales porque con ellas fácilmente manejamos unas tasas muy diferenciadas de calidad entonces recomendaría que se tenga mucho cuidado con la decisión que es como la más práctica mejoramiento genético porque en cualquier mejoramiento genético que se haga la calidad va a salir castigada también yo recomendaría que bajo ningún bajo ninguna situación los países deben permitir la pérdida de su material genético tradicional hoy ya tenemos multinacionales que están certificando unas variedades en el caso de Nestlé tiene dos variedades patentadas y por ejemplo en nuestro país hoy ya se empieza a hablar de espacio de una manera discreta cuando nuestro presidente dice les recomiendo a los productores que empiecen a analizar el tema de los robustas imagínense entonces creo que por encima de cualquier situación en el momento no se puede perder de vista que el material vegetal tradicional que tenemos en café no se puede perder porque ahí está el mayor baluarte nuestro creo que se debe pensar en unos tratamientos preventivos que son efectivos y que nosotros lo estamos practicando las personas los capitales que están manejados bajo el sistema de producción orgánica y que es muy sencillo y hoy cualquier economista que sepa haga este análisis entenderá que en Colombia era más económico controlar la roya que cambiar las variedades y fácilmente lo que estamos haciendo los controles preventivos es unos tratamientos cada dos meses con materiales sobre a base de cobre oxicloruro de cobre mejorando la nutrición como ustedes bien lo han planteado con fertilizantes foliares y todo este cosa y el manejo de los sombríos pero es sagrado y bendito cada dos meses prueba, truene o relampague como decimos en Colombia esas fumigaciones a los cafetos con oxicloruro de cobre es un excelente resultado ya lo estamos haciendo y lo vemos también es lógico que eso es un control preventivo y definitivamente en el tema de curativo pues no hemos encontrado productos de manejo orgánico que de veras curen las plantas ahí hay una gran ahí hay un gran problema y entonces los controles ya de la enfermedad han sido con productos químicos mejorando la nutrición y lógicamente los sombríos teniendo cuidado eso entonces esos eran como los comentarios que quería compartir de la experiencia vivida y hoy en Colombia estamos formulando propuestas para recuperar los materiales genéticos que ya hoy se han vuelto en alguna manera algo así como exóticos y el mercado los empieza a buscar gracias Silvio y ese era como mi aporte por el momento muchas gracias algún comentario o pregunta de alguien más dentro del grupo muchas gracias gracias a todos por su participación por sus aportes y que tengan bonita tarde gracias gracias gracias